Nuestra invitada esta noche, Olga Ruiz, buenas noches. Hola, buenas noches. Nueva presidenta de Facu en España. Lo primero, antes que nada, felicidades. Gracias. ¿Y qué tal? ¿Qué sientes? ¿Has sentido mucho vértigo? ¿Por la unanimidad de la Asamblea que le dio los 50 votos de los delegados? ¿O por sustituir, reemplazar a toda una figura, al fundador de la organización? Pues la verdad que es una mezcla de todo. Es una enorme responsabilidad porque estar al frente de esta organización y como tú señalas, además sustituyendo a Paco Sánchez, impulsor, promotor de esta organización consumerista, pues implica una enorme responsabilidad. Pero también con mucho compromiso, un compromiso que además yo vuelvo a renovar porque formo parte de la organización ya desde hace años y con mucho agradecimiento que el conjunto de los compañeros y compañeras me hayan respaldado y además, como indican, con unanimidad, pues la verdad es que es de agradecer. Y además de los compañeros del conjunto de la organización y de todos los socios y socias que también han podido participar en nuestro Congreso. Se ha sentido usted muy arropada, en definitiva, en estos primeros días. Y también se sintió arropada, supongo, en el Congreso, o sea, en la Asamblea que la elige, por el ministro de Consumo, Alberto Garzón, que estuvo allí y dijo, y leo textualmente, que Paco Sánchez Legrán, el fundador de Facua, no solo era vital para entender la defensa de los derechos de los consumidores, sino de la clase trabajadora y de la propia democracia. ¿Qué diría usted de su predecesor? ¿Qué ha aprendido de él? Bueno, para mí Paco ha sido un maestro, ¿no? En primer lugar, yo creo que en esa maestría que él ha venido desarrollando a lo largo de estas cuatro décadas, pues elementos que son clave en sus enseñanzas, primero la honestidad, es una persona muy honesta, es una persona, además, muy generosa y es una persona que ha sido capaz de preparar al conjunto de la organización para una renovación sin que se produzca ninguna quiebra en la misma y que, además, ha tenido muy claro desde el principio que Facua, ninguna organización en la que él ha participado, tiene que descansar sobre una única persona y eso también es una de sus grandes enseñanzas, a mi modo de ver y que esto es el resultado de una dirección colectiva, del conjunto de hombres y mujeres que formamos parte de Facua y que todos participamos en el proyecto y, por tanto, no recae en una sola figura, es una responsabilidad compartida de un equipo de hombres y mujeres. Ahora hablamos de esa dirección coral y de algunos nombres propios de Facua, pero no sé si usted nos puede desvelar qué le dijo el ministro. Bueno, el ministro vino, lógicamente, felicitó a Facua, nos animó a seguir trabajando y a seguir luchando por la defensa de los consumidores y reconoció el trabajo que hemos venido desempeñando desde el año 1981. Yo creo que es una realidad que hoy por hoy Facua es una de las organizaciones de consumidores de un gran nivel de representatividad, de legitimidad, porque tenemos una base asociativa fuerte, importante, no somos una organización virtual, no solo somos una organización en redes, sino que detrás hay muchas personas que nos apoyan y que legitiman este proyecto. Y eso vino a reconocer el ministro, además de las aportaciones que venimos haciendo. Nosotros somos una organización crítica, pero también muy propositiva, con todos los gobiernos, también con este y también con este ministerio. Ahora hablamos de Facua en su conjunto, pero usted ha sido presidente de Facua Andalucía, secretaria general y ahora presidenta. ¿Llevará una línea continuista con su predecesor o quiere darle un sello propio a Facua? Bueno, la línea continuista la ha marcado, lógicamente, nuestro Congreso, está ahí. Es decir, nosotros nos reafirmamos en los principios que identifica nuestro proyecto, la independencia, un proyecto progresista, un proyecto que quiere, además, garantizar su solvencia, su sostenibilidad, al margen de las subvenciones públicas, aunque no renunciamos a ellas, pero entendemos que tenemos que ser solventes, y un proyecto en el que puedan participar todos los socios y socias con sus aportaciones. Nosotros, por tanto, y en mi caso, mi mandato va a continuar esa línea continuista, pero, lógicamente, queremos también reforzar el trabajo de Facua. Queremos mejorarlo, queremos potenciar la organización y queremos seguir creciendo, porque es la única manera, a nuestro entender, de que seamos un instrumento útil al servicio de los consumidores y las consumidoras. Después de convertirse, si me lo permite, en la primera federación de consumidores del país, ¿a qué aspira Facua? ¿Dónde está su techo? Bueno, yo creo que todavía no tenemos techo. Nuestro techo está en conseguir consiguiendo una base asociativa suficientemente potente y fuerte para que contemos con el respaldo de la sociedad, de la ciudadanía, porque es esa fuerza la que a nosotros nos permite realmente intervenir en el mercado, intervenir en las políticas públicas. Una organización que no tenga nada detrás, que no tenga el respaldo de sus socios, realmente pierde su capacidad de poder intervenir. Por tanto, nosotros tenemos todavía margen de crecimiento. Nosotros ahora mismo hemos cerrado el año 2019, pues estamos hablando de 220.000 asociados. De esos 220.000 asociados, 70.000 son lo que llamamos nosotros socios de pleno derecho, que contribuyen con el pago de su cuota, pero esto tiene que seguir creciendo. Por tanto, nosotros necesitamos mayor fortaleza porque ahí radica la capacidad que nosotros tengamos para medirnos con el sector empresarial y con los propios gobiernos. Hablando de la dirección colectiva en la que usted ponía el acento anteriormente para que no se simbolice todo en usted como presidenta, ¿qué importancia tiene la figura de Rubén Sánchez en la proyección social, política y mediática de Facua? Bueno, Rubén Sánchez es el portavoz de nuestra organización, lo ha sido hasta este Congreso, ahora asume la Secretaría General con las funciones también de seguir siendo la voz y la cara de la organización, es un compañero que tiene una enorme capacidad de transmitir, es un gran comunicador y por tanto es fundamental en nuestro proyecto, igual que lo son otros compañeros y compañeras que se dedican a otras tareas en el seno de la organización, pero que son menos visibles. Por tanto, el papel de Rubén clave, fundamental, hoy por hoy y más una organización que pretende transmitir información, formación, conocimiento, sus posicionamientos a la ciudadanía, sus denuncias, necesita una persona con el carisma que tiene Rubén, porque es capaz de llegar a un número importante de personas y de transmitir lo que es Facua. Pero ya digo, junto con Rubén, pues hay otras personas, hombres y mujeres en el equipo, que también aportan su buen hacerlo. Olga Ruiz, la nueva presidenta de Facua, que a continuación preguntan también Juan Méndez y Ángel Munarriz. Sí, buenas tardes. O buenas noches ya. Yo quería preguntarle, ha hablado de que su nuevo mandato lo aborda desde una posición continuista, pero ¿algún objetivo propio tiene planteado para estos primeros meses de mandato? ¿Tiene algún proyecto concreto que los ciudadanos puedan, bueno, pues sentirse invocados a asociarse a su organización? Bueno, nosotros en ese congreso, por un lado, hemos llevado un programa de trabajo que tiene más un componente interno, orgánico, es decir, nosotros y el congreso en su conjunto ha aprobado unas líneas de acción para los próximos cuatro años, con un componente, como señalaba, de mejora del trabajo interno. Nosotros queremos reforzar el interno de nuestra organización para prestar, digamos, mejores servicios a los consumidores, poder defender mejor sus derechos en la sociedad y, por tanto, eso pasa porque nosotros reforcemos lo que hoy somos y hoy somos 17 organizaciones territoriales y eso tenemos que reforzarlo y tenemos que coordinarlo. Eso en el interno. De cara al externo, nosotros tenemos encima de la mesa propuestas que tenemos que desarrollar, reivindicaciones que le estamos trasladando a los distintos gobiernos y en ese sentido, por ejemplo, pues todo lo que es la reforma de la propia ley de defensa de los consumidores y usuarios, la necesidad de que se regulen los servicios de atención al cliente, la necesidad de poner fin a los abusos de empresas energéticas, es decir, tenemos una serie de reivindicaciones en las que estamos trabajando, que se las hemos trasladado al Gobierno, que lo hacemos a niveles también autonómicos en aquellos ámbitos en los que así corresponde y esa también es, digamos, la línea de trabajo que queremos seguir en este 2020 y en los próximos cuatro años de mi mandato, ¿no? Seguir siendo la organización reivindicativa que somos y una organización al servicio de los derechos de los consumidores. Además, está muy pendiente no solamente de lo que es el consumo de servicios y productos privados, sino de lo que es la relación del ciudadano con la administración, sois críticos y observadores de esto, ¿no? No sé si hoy está llegando eco de una situación de la que estamos percibiendo cada vez más síntomas y es el desbordamiento de la situación sanitaria, ¿de acuerdo? Concretamente, en el apartado Salud Responde y en Atención Primaria, ¿os está llegando algo de esto? ¿Os está llegando síntomas, un poco de desbordamiento y síntomas de situación preocupante? A mí, por todas partes, se diga la verdad, y no solamente en el sanitario, sino también en lo escolar. ¿Percibís una situación de, en ese sentido, crisis en la relación de la ciudadanía con sus centros de salud y con su colegio? ¿Qué os llega por ahí? Bueno, lógicamente, es una situación que ahora se ha agravado con la pandemia, se ha agravado muy mucho con la pandemia, pero la situación, digamos, de la sanidad, de la asistencia sanitaria, no es algo, su precariedad, la necesidad de que tuviese una mayor dotación de recursos, de profesionales, de los distintos ámbitos sanitarios y no sanitarios, no es algo nuevo, pero lógicamente la pandemia lo ha agudizado y nos llega al sentir de la gente. En unos ámbitos que es difícil que te llegue la queja del ciudadano, porque algo que nosotros siempre hemos constatado es que a la ciudadanía le cuesta protestar, quejarse, reivindicar, cuando tiene que ver con la sanidad pública, porque al final lo tienen que atender a él, tiene que atenderle el profesional, el sanitario, frente al que presenta la queja. Por tanto, no es un sector que acapare muchas denuncias, muchas quejas de los consumidores, pero sí es cierto que en estos últimos tiempos, en estos últimos meses, nos llega cierto hartazgo, cierto cansancio, ciertas quejas en relación a la imposibilidad de contactar con los centros de salud, la falta de respuesta que se le da, muchas veces el desconocimiento de los protocolos que tiene que seguir el propio ciudadano para conseguir resultados, para conseguir su cita, se anulan citas con los especialistas que luego no se retoman y, por tanto, es una realidad, que eso nos está llegando, algo que hasta ahora no ocurría. Ahí me he querido detener, es decir, ¿qué herramientas existen para hacer valer la cita que se pospone? El médico que te deriva, que te iba a atender presencialmente, te dice que no, que te llama, pero no te llama, y el problema con la línea telefónica de salud responde, que es cada vez más evidente y que hay una deficiencia en la atención telefónica. ¿FACUA, por ejemplo, es una vía para acudir a hacer valer esos derechos? Por supuesto, el usuario tiene que reclamar, los consumidores, las consumidoras, tienen que reclamar frente a esa situación y existen procedimientos, existe un mecanismo. La Junta de Andalucía tiene todos sus servicios, incluido en este caso el Servicio Andaluz de Salud, tiene por obligación que tener un libro de hojas de reclamaciones, de quejas y reclamaciones, que está al servicio del conjunto de la ciudadanía y que además lo tiene físicamente en los centros sanitarios y que además existe de manera telemática a través del propio portal del SAS. Eso es una herramienta al servicio del usuario, de la consumidora a título individual, del paciente, del enfermo, está a su servicio, puede utilizarlo, debe utilizarlo, porque eso luego llega, llega a los servicios de inspección y llegan a los órganos gestores y también están instrumentos, lógicamente a través de nuestra propia organización, de elevar esa queja, que no solamente se quede en el centro sanitario o en el centro directivo del Servicio Andaluz de Salud, sino también en propias instituciones como el Defensor del Pueblo, que también sirven para canalizar las quejas de los usuarios frente a los servicios públicos, como en este caso el sanitario, y en el ámbito educativo igual. Es decir, lógicamente nosotros siempre hacemos un llamamiento al conjunto de la ciudadanía a que nos utilice, porque nosotros queremos ser un instrumento a su servicio y si tiene que reclamar, nosotros estamos ahí, puede utilizarnos. La independencia, usted ha hablado de la independencia que quiere Facua mantener, pero ¿no parece un poco contradictorio que su organización tenga casi la mitad de su presupuesto procedente de ayudas públicas, de subvenciones, aunque sean para el fomento del consumidor, de la defensa del consumidor? ¿No le supone a su organización de alguna manera una autocensura a la hora de esas reivindicaciones? Y sobre todo, ustedes valoraron de manera importante la creación de un ministerio de consumo por primera vez en nuestro país, pero en el tiempo que lleva el gobierno funcionando, pocas noticias de ese ministerio hemos leído, más aún quizás una nota del propio Consejo de Consumo criticando la pasividad del gobierno a la hora, por ejemplo, de aplicar o de que los bancos apliquen la normativa o la sentencia sobre las cláusulas suelos. ¿No es un lastre esa dependencia económica de una asociación tan fuerte como Facua? Bueno, a nosotros nunca nos ha supuesto un lastre. Es decir, es cierto que nosotros hoy por hoy estamos cerca, pero lógicamente no conseguimos el 100% de nuestra autofinanciación. Eso está ahí, es una realidad. Pero yo creo que la historia de Facua, en estos casi 40 años, ha demostrado suficientemente que nosotros somos una organización independiente y que, desde luego, no nos condiciona a lo más mínimo el recibir ayudas públicas para luego valorar de forma positiva o negativa determinadas políticas públicas de los gobiernos que sean. Ya sean gobiernos de un color, de otro, porque nosotros somos independientes y, desde luego, somos apartidistas. Lo que no significa que no seamos una organización, digamos, que sea neutral. Tenemos nuestro posicionamiento y somos una organización progresista. Por tanto, para nosotros no supone ningún tipo de inconveniente porque no cuestiona nuestra independencia. Ahora, nuestro objetivo, lógicamente, es conseguir el 100% de la autofinanciación. Por eso nosotros tenemos que avanzar en nuestra afiliación. Tenemos que tener más socios, más socias que abonen su cuota y que la ciudadanía entienda que la defensa de los consumidores pasa por su autoprotección y que para su autoprotección tiene que formar parte de organizaciones ciudadanas como la nuestra, organizaciones consumeristas. ¿Y qué valoración hace de este nuevo Ministerio de Consumo en el tiempo que lleva? Yo creo que es un paso importante que España tenga un Ministerio de Consumo. Nosotros lo valoramos de manera positiva porque la protección de los consumidores está título 1 de la Constitución, derechos fundamentales, capítulo 3º. Es la base de nuestro sistema económico y social. Y eso hasta ahora los gobiernos lo habían olvidado. Ahora, la protección de los consumidores, artículo 51 de la Constitución, es un elemento y un pilar fundamental. Y el consumo, la protección de los consumidores, es un elemento transversal, afecta a todas las políticas. Por tanto, su reconocimiento como Ministerio es un paso importante y necesario. Lógicamente, no puede quedarse en la creación de un Ministerio de Consumo. Hay que seguir dando paso. Nosotros hemos hecho propuestas a este Ministerio, le hemos hecho propuestas al Gobierno de España, de que tiene que seguir avanzando y, por ejemplo, tiene que dotar de mayores competencias a ese Ministerio de Consumo. Entre otras cosas, porque debe servir como un instrumento también al servicio de frenar los grandes abusos que se producen en España y que afectan al conjunto de comunidades autónomas. Por tanto, tiene que ganar en competencias. Nosotros hemos pedido una modificación de la ley para que el Ministerio tenga competencias sancionadoras cuando un abuso que se cometa en España contra los consumidores afecta a las 17 comunidades autónomas. No debería volver a ocurrir lo que ha pasado, por ejemplo, con las prácticas abusivas de la banca, cláusula suelo, preferente, donde se han cometido abusos por todas las entidades en el conjunto de España y ninguna Administración ha sancionado a la banca. Las competencias están en las comunidades autónomas, ninguna comunidad autónoma ha dado el paso, la que lo ha dado ha sido ridículo porque sus sistemas sancionadores son débiles, con sanciones muy bajas. Por tanto, una reivindicación que nosotros le hemos trasladado a este Ministerio es que tiene que cobrar cuerpo, tiene que coger peso y una de las cuestiones fundamentales para nosotros es que tiene que asumir competencias sancionadoras cuando el abuso afecta al conjunto de España. Y luego tiene que reforzar también lo que es la coordinación de las 17 comunidades autónomas. Es verdad, estamos lógicamente en un Estado que tiene la estructura que tiene y esa estructura implica que haya 17 gobiernos autonómicos que tienen competencias en materia de protección de los consumidores. Pero el Ministerio de Consumo tiene la competencia de coordinar esas 17 políticas y de establecer de manera consensuada cuáles deben ser las directrices y nos parece una herramienta fundamental, aparte de toda la tarea que tiene también de dictar sus directrices, orientaciones, incluso posicionamientos sobre lo que considera y no prácticas abusivas, que me parece que también es un elemento importante. ¿Y a la Junta? ¿A la Junta qué le piden? ¿Qué tal las relaciones con la Junta? Habla usted del 17 gobiernos autonómicos y concretamente en Andalucía, en la comunidad a la que nos dirigimos, ¿qué le reclaman? Bueno, nosotros a la Junta, a esta Junta, creo que lo primero que le pediríamos es que se abra a escuchar a los demás, porque se han cerrado todos los ámbitos de participación, de escucha activa, que estaban abiertos en el ámbito de la protección de los consumidores. Es difícilmente comprensible que este consejero de Salud, que tiene la Junta de Andalucía, consejería sobre la que recaen las competencias en materia de protección de los consumidores, no se haya reunido desde su nombramiento con las organizaciones de consumidores andaluzas. Entonces, eso ya de entrada nos parece que, bueno, es, digamos, entender que la protección de los consumidores es, como se dice con las asignaturas, una María, ¿no? Está en un segundo plano. Por tanto, hay una línea de retroceso claro en este Gobierno respecto de los ámbitos de participación ciudadana. Y lo estamos viendo, pues, también con la aprobación de determinados decretos leyes, donde determinadas líneas políticas consensuadas con las organizaciones sociales, con los agentes sociales en materia medioambiental, en materia sanitaria, en materia de protección de los consumidores, están sufriendo pasos atrás porque el Gobierno legisla por su cuenta sin escuchar a nadie. Por tanto, yo creo que la primera petición a este Gobierno es no siga por ese camino. Siéntese con las organizaciones sociales y escuche, en este caso, a la que yo represento, que es una organización consumerista, la más representativa de Andalucía. Los derechos de los consumidores en España y en Andalucía, concretamente, han sido violados o recortados más o menos durante la pandemia que antes. ¿Hay más quejas de los consumidores? Se produjeron... Hubo un incremento importante de quejas y de reclamaciones en los primeros meses de la pandemia. Lógicamente, cuando se produce el confinamiento, a partir del 16 de marzo, eso afectó a numerosos servicios, agencias de viaje, vuelos, centros de formación, academias, escuelas... Muchísimos servicios se vieron afectados por el confinamiento, por el cierre de la actividad y eso provocó que en los primeros meses hubiese un repunte muy grande de consultas y reclamaciones que las recibimos en el conjunto de nuestras organizaciones. Lógicamente, después de esa punta, ahora estamos en una situación donde se va quizás normalizando también porque ha habido un descenso de la actividad económica y las quejas, las reclamaciones de los consumidores van ligadas también al propio desarrollo de la actividad económica. Ahora se están produciendo en otros ámbitos que tienen más que ver, como decía Ángel anteriormente, pues con el tema sanitario, el difícil acceso o las dificultades de acceso a los servicios sanitarios, quejas o consultas respecto también al tema de la educación, de los centros educativos. Por tanto, como digo, venimos de una punta importante y ahora estamos en una situación más valle, más plana, pero lógicamente siguen estando ahí las quejas de los consumidores. Pero siguen siendo las eléctricas, las telefónicas y los bancos los principales motivos de quejas. Siguen siendo esos sectores. A las que se han sumado ahora las agencias de viajes, más la administración pública con sanidad y educación. Siguen siendo esas las quejas. Por seguir lo que comentabas, eléctricas, bancos, telefónicas son los principales objetivos de las asociaciones de consumidores. Yo quería preguntarle si ustedes tienen analizado cómo los ve el ciudadano. Y lo digo por una cuestión, a raíz del caso de Ausbank, ¿cómo ha afectado eso a la credibilidad de las asociaciones de consumidores? Bueno, nosotros, respecto de nuestras funciones, de nuestros cometidos, de nuestra actividad y en nuestras relaciones con los consumidores y nuestros asociados, no hemos notado lo que fue el caso Ausbank, no lo hemos notado en la relación con nuestros asocios y con los consumidores, porque bueno, nosotros no éramos Ausbank, no tenemos nada que ver y nuestra relación con nuestros socios y con los consumidores siempre ha sido una relación muy directa. Facua nace en Sevilla en el año 81 y nosotros tenemos, desde hace esas cuatro décadas, hemos conseguido una base afiliativa y una presencia en el territorio importante. Nosotros no somos una organización virtual y solo una organización de titulares, no somos una organización de consumidores de relaciones con los sectores empresariales, somos una organización de consumidores a pie de calle, reivindicativa y al lado del consumidor. Y por tanto, nosotros no hemos visto en nuestra base afiliativa, no hemos visto una afectación respecto del caso Ausbank que nos haya perjudicado y que eso haya sido negativo respecto de nuestra imagen. Y recientemente en una nota del Consejo de Consumidores y Usuarios, se hacían críticas de la dejadez del Banco de España en la aplicación de las sentencias sobre el tema de las cláusulas suelo en las hipotecas. Las asociaciones que han hecho un papel muy importante en la reivindicación de erradicar estas prácticas bancarias, ¿cómo se sienten? Porque hace ya bastantes meses, por decir años, que esas cláusulas se abolieron y se sentenciaron y sigue habiendo muchísimos ciudadanos que no consiguen liberar sus hipotecas, están atrapados en esa maraña financiera que mantienen los bancos sin que ninguna autoridad, ni la autoridad nacional bancaria ni el gobierno ponga fin a ello. Y judicial, ajuste, ya haría yo la pregunta de eso, porque hay muchos ciudadanos, entre los que me encuentro, que yo tengo una reclamación en los juzgados de hace cuatro años y ahí está. Bueno, yo creo que con el gran abuso que han supuesto las cláusulas suelo, los gobiernos no han estado a la altura y han dejado a los pies de los caballos a los consumidores. Ellos tomaron una decisión, cuando digo ellos, me refiero al gobierno central en su momento y al conjunto de los gobiernos autonómicos, que tienen competencia también en materia de protección de los consumidores, tomaron una decisión que fue judicializar el asunto de las cláusulas suelo, en beneficio, en claro beneficio de la banca, porque todo el tiempo que pase en que a un consumidor se le reconozca el derecho a recuperar lo que ha pagado de manera abusiva por esa cláusula suelo, va en beneficio de las entidades bancarias y en perjuicio de la ciudadanía, lógicamente. Y luego porque además los consumidores han tenido que ir, tienen que ir a los tribunales a reclamar algo, con un coste de tiempo, de recursos económicos, de dedicación, respecto de algo que está constatado que es un abuso, no es un caso aislado, estamos hablando de que el éxito, si acudes a los tribunales, es de un noventa y tantos por ciento, en los que se le da la razón al consumidor, el engaño está ahí, está constatado, por tanto la solución no debería haber pasado por judicializar esta situación y el abuso. ¿El ministro de consumo nos puede tomar cartas en el asunto, en este asunto? Bueno, yo creo que el ministro de consumo tiene la capacidad que tiene y lógicamente en el seno de su gobierno podría trasladar el asunto y ya serían los intereses dentro del gobierno los que decidieran si el camino tiene que seguir siendo este, que nosotros entendemos que no, o hay que tomar ya una decisión respecto de que las entidades bancarias, a estas alturas, con el nivel de éxito además, a nivel judicial, y constatado que es un abuso claro, deben proceder a la devolución sin necesidad de que el ciudadano siga teniendo que acudir a la justicia, con los retrasos que existen además. Es decir, se ha además colapsado el sistema judicial, también el beneficio... Yo diría que es peor, yo creo que se ha enrevesado mucho más el problema porque la banca durante estos meses está renegociando esas hipotecas con muchos consumidores, que a cambio de una rebaja, o han dejado de reclamar, o han entrado en otra dinámica financiera favorable, por supuesto, a la banca, pero que a ellos les ha, digamos, liberado de alguna carga y que ha supuesto que ese proceso se paralizara. Un asunto más sobre las hipotecas, a ver si soy capaz de explicarme, yo creo que la gente que tiene hipoteca me va a entender. El Uribor está en negativo, está al menos 0,4. Ese Uribor está neutralizando, empezando a neutralizar el diferencial que muchos españoles han tenido en sus hipotecas. Tenían el Uribor más un diferencial del 0,35, del 0,4, del 0,5, de un punto. Pero lo dicho, el menos 0,4 está empezando a neutralizar algunos, sobre todo, incluso, a los propios empleados de banco que tenían un diferencial muy pequeño. ¿Puede llevar a los bancos no solo a no cobrar ya intereses, sino a tener que reducir parte del capital de dinero que han prestado a esos consumidores? Nosotros entendemos que esa sería la solución. Eso va a ocurrir ya ahora mismo. Claro. Nosotros entendemos que las reglas del mercado, que además han fijado ellos en los propios préstamos que han firmado con los consumidores, deberían llevar a esa solución. Esas son las reglas que ellos han marcado. Pero luego está la teoría bancaria de que un préstamo no puede ser negativo. Que cómo te va a devolver el banco dinero, o cómo va a resultar beneficioso en la hipoteca para que te reduzca capital. Y entonces, aquí estamos las dos teorías, la defendida, lógicamente, por los intereses de la banca, y la que desde las organizaciones de consumidores, al menos desde Facua, entendemos. ¿Y qué organismo tiene que arbitrar una solución ahí? Bueno, es una interpretación del propio contrato y, por tanto, serán, como en otros muchos temas, al final, los que los tribunales decidan y dictaminen quién tiene razón. Igual que ha pasado en la aplicación de otros diferenciales, de otros índices, como ha pasado con el IRPH, y al final será el Tribunal de Justicia Europeo quien termine decidiendo estas cuestiones, lamentablemente, porque es el proceso que llevamos en España con todo y cada uno de los abusos que comete la banca, que al final es el Tribunal de Justicia Europeo el que está resolviendo los asuntos en beneficio de los consumidores. Yo le quería hacer una pregunta sobre las compañías que ofertan a clientes nuevos sus servicios a un coste cero, a un coste inferior a los consumidores que ya están contratados con esa compañía. Eso no es un menoscabo del consumidor. Lo digo, por ejemplo, en ofertas telefónicas, ofertas de televisión por cable, que si usted se contrata ahora le doy esto por X y resulta que un consumidor ese mismo producto lo está pagando a X más 10. ¿Eso no iría en contra de ese primer consumidor que ya lo tenía contratado? Bueno, eso lamentablemente es la ley de la oferta y la demanda y de las condiciones en un momento dado y, por tanto, existe libertad para hacer eso. Otra cuestión distinta es que hay que analizar, que eso sí es algo que nos preocupa a nosotros más y es cuánto debe durar una oferta para un consumidor. Estamos viviendo, por ejemplo, en el ámbito de las telecomunicaciones que estamos continuamente teniendo que estar cambiando de operador porque te hacen una oferta tarifaria, una oferta de servicios a un precio y puede que no te dure ni siquiera un mes y al mes te están anunciando ya la siguiente subida mientras que a lo mejor te están exigiendo una permanencia para ofrecerte esa tarifa tan económica o más económica. Así que mientras que el consumidor está sujeto a una permanencia, está obligado a permanecer con la empresa de televisión, con el operador de telefonía móvil, de fibra, un tiempo, la operadora, sin embargo, no tiene ningún tipo de compromiso porque a los dos meses puede cambiarte la tarifa e incrementártela. Eso sí que nos parece un abuso, claro, porque hay una desproporción y no hay un equilibrio de ambas posiciones. Si yo me comprometo contigo a estar 12 meses, tú tienes que comprometerte conmigo en que me vas a mantener las condiciones del contrato durante un tiempo mínimo esos 12 meses. Una última pregunta, Ángel Munarri. ¿Qué ocurre con todas las cosas a las que estamos apuntados, tanto nosotros como nuestros hijos, ahora que entramos en una etapa de incertidumbre en la que no sabemos si va a volver a haber restricciones? Es decir, ¿qué tengo para defenderme con la cuota trimestral o anual que he pagado si a mitad de curso se interrumpe? Me refiero al gimnasio, pero también a la niña que toca la guitarra o el violín. Es decir, en el primer confinamiento hubo muchísimo dinero que no se devolvió de cosas que estaban reservadas, ha habido muchos problemas en este sentido. No sé si se ha incorporado algún cambio que nos garantice un poco que las cosas que estamos pagando trimestral o anualmente, si hay un cambio en las condiciones en las que se puede ir o dejar de ir a ese lugar durante el curso, vamos a poder recuperar el dinero. ¿Hay algo arbitrado ahí o estamos otra vez un poco inermes? Bueno, el consumidor siempre ha tenido en esta situación y lo tenía el 16 de marzo, cuando se inicia el confinamiento, tenía el marco de protección que le brinda la ley de protección de los consumidores, que establece que si a ti no te prestan un servicio no pueden cobrártelo. Y eso es así, eso siempre ha existido. Y luego están también las propias normativas generales, el Código Civil, tiene que haber contraprestaciones, yo te pago el servicio pero tengo que recibir algo a cambio, eso es Código Civil puro y duro. Eso los consumidores lo teníamos el 16 de marzo y en base a esa legislación que ya teníamos, FACO puso en marcha una campaña que tiene la misma validez si a partir de mañana vuelve a ocurrir lo mismo, la misma validez, porque tenemos un marco que nos permite reclamar eso. Y, no obstante, el Ministerio de Consumo introdujo, a través de determinados reales decretos legislativos, incorporó, digamos, un refuerzo de la protección del consumidor durante esa etapa de confinamiento. Perdida la validez de esos reales decretos, sigue estando el marco general de protección. ¿Y ha sido útil ese decreto para recuperar el dinero de todo aquello que se pagó y no se pudo llevar a cabo con carácter general? Entiendo, con carácter general, no le pregunto casos particulares, pero ¿en el balance general se ha conseguido recuperar el dinero de lo que se puso y no se pudo atender finalmente? Hombre, yo creo que ha sido útil en el sentido de que refuerza el marco general. Que eso haya dado como resultado que se haya recuperado todo el dinero, no. Que se hayan producido posiciones de atrincheramiento, lo hemos visto con las propias empresas aéreas, ¿no? Es decir, las compañías aéreas se han resistido y yo dudo de que hayan devuelto todo el dinero de los vuelos que se cancelaron. Ahí también estaba encima de la mesa la propia denuncia, ¿no?, que trasladó el ministerio, que iba a denunciar a las compañías aéreas porque no estaban cumpliendo con lo que está establecido en la ley y en el propio reglamento europeo. Por tanto, sirvió, siempre sirve que se refuerce el marco de protección de los consumidores. Se ha devuelto dinero, se ha devuelto. Nosotros hemos tramitado cientos miles de reclamaciones y se ha devuelto dinero. Ahora, hay sectores y hay empresas que aún no han devuelto el dinero a los consumidores. Olga Ruiz, presidenta de Facuas, nueva presidenta nacional de Facuas. Muchísimas gracias por atendernos. Buenas noches y mucha suerte. Gracias a vosotros.